... Momento para las noticias de Granada en TG7 hoy lunes 8 de enero. Normalidad absoluta y la ausencia de incidencias reseñables en las más de 80 actividades organizadas por el Ayuntamiento de Granada durante la Navidad. Ese es el balance que ha hecho hoy la alcaldesa Marifrán Carazo de unas fiestas en las que la policía local de Granada ha realizado 5.342 servicios dentro del dispositivo de seguridad preparado. Y más de 25.000 espectadores siguieron la cabalgata de Reyes de Granada el pasado 5 de enero en la plataforma de YouTube de TG7, lo que se suma a unos 31.000 espectadores en la TG7. Una retransmisión de casi 5 horas en las que la televisión municipal de Granada continúa siendo, con mucho, la opción favorita de los granadinos para disfrutar de los grandes actos y las tradiciones de Granada. Enseguida les contamos con más detalle. Y primera reunión formal del año de la Oficina Técnica para la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea de 2031. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presidido este encuentro que marca un paso importante hacia la consecución de un título que debe reforzar el perfil cultural de la ciudad a nivel europeo. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Un dispositivo especial con más de 5.300 servicios prestados por la policía local ha garantizado el buen desarrollo de las fiestas navideñas, según ha dado a conocer la alcaldesa Marifrán Carazo, exponiendo que Granada se ha consolidado como una ciudad con una enorme solvencia en la organización de grandes eventos culturales, con lleno absoluto en las actividades organizadas y también un éxito rotundo. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha realizado un balance de la Navidad en nuestra ciudad, destacando la normalidad absoluta y la ausencia de incidencias reseñables en las más de 80 actividades organizadas y agradeciendo a la ciudadanía y a los colectivos su participación. La policía local de Granada ha realizado 5.342 servicios dentro del dispositivo de seguridad preparado, siendo 640 actuaciones por exceso de velocidad, drogas, botellón, incumplimiento de horario, exceso de ruido en fiestas y controles de alcoholemia, entre otras. El trabajo desarrollado, especialmente con motivo de los cortes de tráfico, yo creo que ese ha sido un trabajo que se ha desarrollado de forma excelente, sin dificultar el día a día de los granadinos, especialmente de los residentes. Considero que ha sido un éxito planificar también el cierre de Reyes Católicos los viernes y sábado por la tarde, yo creo que eso ha garantizado también el paseo, ese disfrutar Granada. Carazo ha expuesto que el dispositivo de limpieza durante 28 días ha contado con hasta 62 personas de Inágrate y refuerzo diario, con el objetivo de garantizar el servicio de manera previa y posterior a la celebración de las actividades, sobre todo en los días más destacados, como la despedida del año en la Plaza del Carmen con 3.500 personas y la cabalgata vista por 40.000 personas, según datos de la policía local. Destacando igualmente la noche de Nochebuena, la noche de Nochevieja en el entorno de la Plaza del Carmen, destacar el día de la toma en ambos sentidos, también desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista de la limpieza. Nada más desarrollarse esa cabalgata y también el pasacalles del Heraldo, hemos visto cómo se estaba preparando la ciudad ya para que recuperase la normalidad desde el punto de vista de la limpieza sobre la marcha, en el mismo minuto en el que finalizaban ambos eventos. La alcaldesa de Granada ha resaltado los buenos datos en materia de reciclaje, las visitas a la Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo y los datos turísticos. Se han atendido en la Oficina de Información Turística Municipal a 346 personas, del 22 de diciembre al 3 de enero. Decirles que mayor afluencia de visitantes en fin de semana han sido nacionales, representan el 69% del total. Los visitantes internacionales de fuera de España han sido y suponen un 30,92% del total de las visitas. La Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo se han registrado numerosas visitas. Y me quedo con el dato del Cuarto Real de Santo Domingo, puesto que saben ustedes que además se podía disfrutar de esa exposición respecto a los Reyes Magos y a nuestra cabalgata, que ha recibido 1.362 visitas. Además, más de 296.000 personas han visitado el Poblado Navideño a fecha de 3 de enero, que contaba en la zona del Palacio de Congresos, con noria y pista de patinaje. Desde el Consistoria han comentado que trabajan ya en la preparación de las próximas Navidades, incluyendo la nueva iluminación, la búsqueda de nuevos espacios participativos y la ampliación del Poblado Navideño. Datazos también los de TGCT durante la Navidad, y especialmente en la cabalgata de Reyes, con más de 25.000 visualizaciones, 17.000 usuarios únicos en YouTube y más de 31.000 espectadores en TDT, con el share acumulado del 7%. Números que nos animan y motivan a seguir contando las cosas de Granada y las que les pasan a ustedes en este año 2024, en el que celebramos nuestro 15 aniversario. Más de 25.000 espectadores siguieron la cabalgata de Reyes de Granada el pasado 5 de enero en la plataforma de YouTube de TG7, una retransmisión de más de 5 horas en las que la Televisión Municipal de Granada continúa siendo la opción favorita de los granadinos para disfrutar de los grandes actos y las tradiciones de Granada. Cifras que se unen a los más de 31.000 espectadores que diariamente se conectan a la emisión normal por televisión desde sus casas, lo que supone un 7% del share total en la TDT. Una cabalgata que puso el broche de oro a las retransmisiones navideñas de la Televisión Municipal de Granada con conciertos desde el Auditorio Manuel de Falla, la voz de los niños de Granada en nuestro certamen de villancicos escolares, la celebración de la toma de Granada con más de 10.000 visualizaciones desde nuestra plataforma oficial de YouTube y la propia cabalgata que cumplió 15 años de retransmisiones en TG7 coincidiendo con la recuperación de su recorrido habitual, con la llegada a la Plaza del Carmen con fanfarrías, recepción de la alcaldesa Marifrán Carazó que entregó las llaves de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar, así como la salida al balcón y la tradicional entrevista antes de comenzar el trabajo en las miles de casas de los niños y niñas de Granada. Los datos de esta noche mágica nos dan más de 25.000 visualizaciones online y 31.000 en TDT que suman 56.000 espectadores, además de casi 100.000 impresiones online y más de 17.000 usuarios únicos en la plataforma, una jornada que muestra la fuerza del servicio público de radiotelevisión con su equipo de 14 personas. TG7, la Televisión Municipal de Granada, celebrará el próximo mes de septiembre su 15.000 aniversario contando las cosas que le pasan a los granadinos y las cosas que ocurren en Granada. Información, cultura, tradiciones, entretenimiento que también ofrecen marca Granada, no solo aquí en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, permitiendo que conozcan nuestras tradiciones en más de 35 países, como ha ocurrido en Reyes, con un mayor seguimiento en México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. En cuanto al público que sigue TG7, los espectadores entre 18 y 54 años suman casi el 60% de los espectadores, siendo el target comercial más interesante para empresas y anunciantes. Una noche en la que Granada volvió a escoger a su televisión pública para disfrutar de las tradiciones, como lleva ocurriendo en los últimos 15 años. Y les damos las gracias. Vamos a intentar seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Bien, vamos con otras cuestiones. La alcaldesa de Granada ha afirmado que durante este mes habrá novedades relacionadas con el plan urbanístico, la zona de bajas emisiones y los pliegos de los contratos de limpieza y transporte urbano. Además, se prevé aprobar los presupuestos municipales en un pleno extraordinario o en el pleno ordinario de enero. Estamos esperando respuesta por parte del Ministerio de Hacienda, como saben, respecto al borrador de presupuesto que les hemos remitido. Se remitió el pasado 21 de diciembre. Yo espero tener conclusiones esta semana o la semana que viene, como muy tarde. Pero sí necesitamos disponerlo de ello en estos primeros días para poder tener una segunda comisión, como saben, que es necesaria, donde ya se informa por área a los grupos políticos, poder tener el informe definitivo de la Secretaría General y poder convocar ese pleno, que puede ser extraordinario, aunque yo entiendo que por los plazos se puede aprovechar el último pleno. Desde el PSOE han lamentado que, a su juicio, los grenadinos reciban 2024 con una subida indiscriminada de impuestos municipales y de precios en los principales servicios públicos, después de que el Gobierno municipal presentara los presupuestos para este año. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha mostrado su preocupación y alarma por la, a su juicio, ausencia de proyecto del equipo de gobierno de la ciudad, considerando que el marco de gestión se basa en la improvisación y la subida de impuestos. Se ha referido a la zona de bajas emisiones. Nosotros durante el mandato anterior pusimos en marcha un plan de calidad del aire local que está definido y que dejamos hecho, escrito y acordado por unanimidad, pues sobre eso absolutamente nada. Es más, está en riesgo, y lo digo de forma muy clara, el poder mantener para la ciudad los fondos europeos que hemos obtenido durante los años anteriores. Cuenca ha afirmado que el equipo de gobierno municipal ha presentado un documento para los presupuestos de 2024 que demuestra que no hay gobierno en la ciudad, siendo un auténtico ataque contra las familias y los medianos negocios de la ciudad. Una subida poco justificada desde nuestro punto de vista de los servicios funerarios, no tiene ninguna justificación de subida prácticamente de un 20%. Se van a encontrar que hay una subida de las tarifas de la basura a partir de mitad de año, por ejemplo, todos más de unos 1.500 negocios que tienen 2, 3, 4 trabajadores, le van a dar una auténtica estocada con el IBI. Ha asegurado además que el informe de intervención habla de inestabilidad y duda sobre el desarrollo de las cuentas municipales en la propuesta de presupuestos. No dotan presupuestariamente para pagar los demandes de otra etapa, les hablo que todavía estamos pagando la LAC. El propio interventor viene a decir que se justifica, de una manera extraña, dudosa y habla casi de dudas, la dotación de medios y recursos para el desarrollo de servicios municipales, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de coste también de la basura. Aparece una partida poco justificada que interpreta al interventor con el crecimiento de una mil y pico plaza de zona azul. Cuenca ha ofrecido su conocimiento, bagaje y experiencia aplicada durante su mandato para estabilizar la ciudad en materia presupuestaria, ha afirmado. Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, se ha referido a las palabras del PSOE, señalando el trabajo que se ha realizado para que haya presupuesto en 2024 y lamenta que Francisco Cuenca no haya hecho autocrítica tras su salida de la alcaldía. Y yo esperaba, la verdad, que el señor Cuenca hiciera hoy autocrítica. Hiciera autocrítica porque hay presupuesto a pesar de que el señor Cuenca ha dejado el ayuntamiento intervenido, por primera vez intervenido por el Ministerio de Hacienda, no ha dejado un déficit en el transporte de más de 10 millones que vamos a pagar en el ejercicio 24, más de 2 millones sin pagar en la limpieza, nos dejó una ciudad sucia y además sin contrato de limpieza. Ahora, aunque le pese al PSOE, hay un gobierno serio, hay gestión, hay proyectos de ciudad y el PSOE lo que debería, y especialmente el señor Cuenca, es hacer autocrítica por la lamentable situación en la que han dejado al ayuntamiento de Granada. Lo contábamos al principio, primera reunión formal del año de la Oficina Técnica para la Candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea en 2031. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presidido este encuentro que marca un paso importante hacia la consecución de un título que debe reforzar el perfil cultural de la ciudad a nivel europeo. El Ayuntamiento Pleno aprobó la creación de esta oficina, cuyas funciones son vitales para estructurar una candidatura sólida y competitiva, es lo que han explicado desde el Ayuntamiento. Algunas de las responsabilidades incluyen la elaboración de un plan estratégico, la redacción del proyecto cultural y artístico y la formulación de informes y memorias, la promoción de la candidatura y la coordinación de acciones necesarias. La Oficina Técnica cuenta con miembros destacados, además de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, actuando como presidenta, y el delegado de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, como vicepresidente, entre otros representantes de instituciones, como la Junta de Andalucía, de la Diputación y con especial implicación la UGR. Se ha contado con la presencia de la vicerectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez. Y el consistorio ha dado a conocer el refuerzo en el reciclaje de pilas con la instalación de nuevos contenedores en las urbanizaciones y comunidades de vecinos más numerosas de la ciudad, habiéndose cerrado 2023 con 21.520 kilos de pilas recopiladas para su correcto reciclaje, siendo el mejor dato de la última década. El Ayuntamiento de Granada e Inagra han puesto en marcha una campaña de concienciación para el reciclaje de pilas usadas en urbanizaciones y comunidades con mayor número de vecinos de la capital, instalando en ellas nuevos contenedores para facilitar su depósito. En esta cajita que estamos hoy repartiendo y que estamos trasladando su finalidad y el uso a esta comunidad de vecinos tan importante, cuando esté completo se favorece también su recogida en un contenedor que se instala en esta comunidad y cuando esté completo ese contenedor pues lo recogeremos por parte de Inagra y se favorecerá su reciclaje. Bajo el lema Idurank, más de lo que parece, la nueva campaña de concienciación ciudadana busca alertar de las nefastas consecuencias que tiene para el medio ambiente la degradación de los componentes de las pilas en la naturaleza. En 2023 Granada ha alcanzado cifra récord en su reciclaje. Se ha aumentado de forma considerable ese reciclaje, la recogida de pilas por parte de los granadinos, en los contenedores de los que disponemos en la ciudad, en concreto 554 contenedores y también en los centros educativos. Cerramos el año con un reciclaje de 21.520 kilos de pilas, luego ese es un dato realmente importante para nuestra ciudad. Fijaos, superamos los de 2022 que fueron 18.741 kilos o los de 2021 19.650. La urbanización Triunfo Jardín en la avenida Viviana Pastora, con más de mil vecinos, es la primera en sumarse a una iniciativa que pretende llegar a grandes comunidades de todos los distritos en diferentes fases, si bien en esta primera tendrá un alcance de 5.205 viviendas en una veintena de comunidades. La campaña se complementa con la distribución de 10.000 cajitas contenedor a vecinos, comercios y centros educativos de la capital, que en lo que va de curso, dentro de la liga escolar, ya han reunido 706 kilos de pilas para su adecuado reciclaje. Las rebajas marcan el inicio de la cuesta de enero. Tras la Navidad toca echar cuentas y ver qué nos queda para comprar en las rebajas. Las asociaciones de consumo recomiendan estar muy atento a las plataformas para evitar webs falsas y comprar únicamente aquello que realmente se necesita, unas rebajas que en Andalucía, en Granada, se alargarán hasta el 7 de marzo. Tras el Día de Reyes han comenzado las rebajas. Las rebajas no me sirven para mucho. El día 7 de enero se inició la campaña de las rebajas en las que los granadinos, según el estudio realizado por la OCU, gastaremos unos 120 euros de media, por encima de la media de 115 euros de Andalucía, que supera en un 14% las compras del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que gastaremos más. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a comprar mucho o va a comprar poco? Pues no voy a comprar nada. ¿Nada? Nada, porque no me hace falta. Tiene todo lo que necesita y no se deja arrastrar. Los Reyes lo completan todo. Me lo he gastado todo casi, o sea que no. ¿La Navidad ha hecho estrago? Sí, sí, sí. O sea que he gastado más de la cuenta, con lo cual ya estoy... que no. Desde OCU, Andalucía, señalan que la garantía de los productos rebajados debe ser la misma que la de los productos nuevos y alertan de las compras compulsivas. Esto lo hemos hablado con los vecinos de Granada. Yo la rebaja voy a comprar poquito. ¿Sí? Sí, porque ya tengo de todo y ya no quiero más cosas ahí porque está la vida achichella. ¿De rebaja? Sí, para mi hijo. ¿Usted va con su lista ya hecha o va un poco a dejarse sorprender? Voy con lo que mi hijo necesita ya, claro, sí, con la lista hecha. Una campaña de rebajas que en su inicio está marcada por las bajas temperaturas, la resaca de la Navidad y la cuesta de enero, además de los descuentos constantes que ya hay en plataformas y otros sistemas de venta durante todo el año. Con el médico estamos pa' chuchos. Pues yo poco, porque no tengo nada. Vamos, que no tengo nada que comprar. Eso exactamente. La señora a lo mejor sí. Un pijama a lo mejor me compro solamente. ¿Pastó frío? Porque tenemos muchísimas cosas y ahí gasta dinero tontamente, digo yo. Que como compro poco de comer, sí, miro a ver dónde me cuesta más barato. Pero de ropa no. De ropa no. Sobre la compra en plataformas, la Policía Nacional ha bloqueado diversas webs fraudulentas cuyo diseño imitaba los portales de populares marcas de ropa con el objetivo de estafar a las víctimas, invitándolas a comprar productos con grandes descuentos usando las técnicas del facing y el spoofing. He hecho un vistazo y estoy comparando precios también. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Unas rebajas que en Andalucía, en Granada, se alargarán hasta el 7 de marzo. Y la Junta de Andalucía ha licitado por 527.000 euros la rehabilitación energética de 36 viviendas públicas en la capital. Se trata de tres edificios en la calle Arquitecto Modesto Zendoya. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta destinará 527.766 euros a la rehabilitación energética de 36 viviendas públicas en régimen de alquiler ubicadas en Granada. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, llevará a cabo esta intervención para mejorar el comportamiento energético de los bloques 1, 3 y 5 de la calle Arquitecto Modesto Zendoya, que será financiada con fondos europeos del programa operativo FEDER 2021-2027. Las empresas interesadas podrán presentar hasta el 5 de febrero las ofertas para esta actuación, cuyo plazo máximo de ejecución será de ocho meses desde el inicio de las obras. Las 36 viviendas que se van a beneficiar de esta rehabilitación energética están distribuidas en tres edificios de cuatro alturas, cuya planta baja está destinada a locales, distribuidor de escaleras y cuartos de contadores eléctricos y de agua. A través de esta actuación, la Consejería de Fomento acometerá diversas intervenciones en la envolvente de los edificios para reducir las emisiones de dióxido de carbono y avanzar en la calificación que otorga el Certificado de Eficiencia Energética. Según una nota de prensa, las obras contemplan el desmontaje de la actual cubierta de tejas de hormigón y su sustitución por otra de tejas ventiladas para garantizar el aislamiento térmico, la colocación de un sistema de aislamiento térmico exterior en la fachada y la instalación de un nuevo lucernario que aportará ventilación al hueco de escalera a través de un cerramiento con doble acristalamiento. Esta intervención prevé además la reforma de los patios, separándolos de la zona de trasteros, a los que se dará acceso directo desde la calle delantera, la sustitución de la red de saneamiento y de fontanería, con reparaciones de bajantes, arquetas, baños, lavaderos y cocinas de las viviendas, la sustitución de bañeras por platos de ducha y la colocación de nuevas llaves de paso. El proyecto se completa con diversas mejoras en las zonas comunes, tales como sustitución de puertas de portales, colocación de puertas cortafuegos en cuartos de contadores, dotación de extintores, señalización iluminaria de emergencias. Hablamos de cine. Algo más de 200.000 euros destinará el Gobierno de España a las salas de cine granadinas dentro de las ayudas para el fomento de la actividad divulgadora de la diversidad cultural. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ha resuelto las ayudas para el fomento de la actividad divulgadora de la diversidad cultural desarrollada por las salas de exhibición cinematográfica, por un importe global de 12.810.796 euros. En el caso de la provincia de Granada, el Gobierno ha resuelto destinar 206.800 euros para salas ubicadas en la provincia. En concreto, los beneficiarios son los cines Madrigal, Kinépolis-Nevada, Kinépolis-Granada, Cines al Sur, Megarama-Granada o Cines Serrayo y Centro Cívico Adolfo Suárez de Loja. Los objetivos de estas subvenciones son, por un lado, fomentar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica que constituyen un vehículo fundamental de acceso a la cultura y desempeñan una labor determinante en la actividad del sector del cine. Y, por otro lado, facilitar el acceso a una cultura cinematográfica lo más diversa posible, posibilitando la presencia en la programación de las salas de producciones de distintas nacionalidades y lenguas. Esta ayuda se suma a la puesta en marcha el pasado 11 de julio por el Ministerio de Cultura, destinada a fomentar la vuelta a las salas de personas mayores de 65 años, a un precio reducido de 2 euros un día a la semana, en cualquiera de los cinco espacios de exhibición de Granada que se han acogido. Las empresas, en este caso, adheridas en la provincia son el Centro Cívico Adolfo Suárez de Loja, Kinépolis-Granada, Kinépolis-Nevada, Megarama-Granada y Ocines-Serrayo. En conjunto suponen un total de 38 pantallas. La familia más famosa de los dibujos animados, los Simpsons, han dejado por unos días su casa en Springfield para visitar Granada. Todo ello gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo sería un capítulo de los Simpsons en la provincia de Granada? Esa es la pregunta que se han hecho en el blog de viajes Andalucía Vives. Por lo que sea, afirman en la web, todavía no se ha dado la ocasión, pero se han imaginado cómo dibujaría el creador de la popular serie de dibujos animados, Matt Groening, a esta peculiar familia, si se le ocurriera que uno de los capítulos se desarrollase en diferentes lugares de la capital nazarí de la provincia de Granada. Y sí, lo han hecho a través de diferentes inteligencias artificiales. Así nos encontramos para empezar a la familia al completo acompañados del vecino Ned Flander visitando la Alhambra. Por supuesto, no pueden conocer Granada sin ver el monumento nazarí desde un lugar tan emblemático como es el Mirador de San Nicolás. Tan popular, por cierto, entre el público norteamericano desde que pasara por aquí un tal Bill Clinton en 1997 y dijera eso que desde este lugar se contempla la puesta de sol más bonita del planeta. El recorrido por Granada que realiza la familia Simpson y otros personajes que en la serie viven en la ciudad ficticia de Springfield le lleva a conocer Plaza Nueva de mano de un free tour y también nada menos que al barrio del Sacromonte donde asisten a un espectáculo flamenco en una de las cuevas. No se privan los Simpson de nada en esta visita a la capital nazarí y para relajarse van a unos baños arles. Y qué decir de la gastronomía porque también se dedican a probarla y no se van de aquí sin comerse unos piononos. Pero eso sí, lo que se les ve disfrutar y mucho son las cervecitas y las tapas de los bares de Granada. Especialmente a Homer Simpson que cambia su cerveza Duff de siempre por una alhambra bien fría. Y quien lo duda al Granada Club de Fútbol se les ha incorporado esta ilustre familia como hinchas en uno de sus partidos en Los Cármenes. Los Simpson no solo han visitado la capital en esta recreación realizada por el blog Andalucía Vives y han querido disfrutar del deporte blanco para lo que han subido a Sierra Nevada. Y de la sierra las cosas que tiene Granada a practicar barranquismo por el río Verde, senderismo en Monachila, ahí les vemos en el puente de los Cahorros, a conocer los bellos pueblos de la Alpujarra Granadina y a hacer submarinismo en la costa tropical en Almuñécar y la herradura. Pero no se crean que esta es la primera vez que los Simpson vienen a Granada. Por las redes circula desde hace años un vídeo en el que los vecinos de Springfield se transforman en granainos antes de que el metro fuera una realidad en la ciudad. Aquí tenéis la maquetilla que me ha traído mi compadre cabeza. Le quito las tabanicas y antes de... Es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana. Por cierto, antes tengo que saludar a Angelita de la Higuera que tuvimos un percance y no la pudimos saludar en esa jornada de reyes tan bonita que tuvimos y que tanto nos siguieron. Le damos de nuevo las gracias. Temperatura, suben un poquito después de los fresquitos de hoy. Cielos muy nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones débiles persistentes ocasionalmente moderadas sin descartar que por la mañana sean en forma de nieve por encima de los 1.400 y 2.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable con heladas débiles en zonas altas del interior. Máximas en descenso en el Tercio Norte y sin cambios en el resto. Vientos flojos variables en el interior y de componente este en el litoral. Hasta el 21 de enero aún se puede visitar en el Centro Cultural Gran Capital la exposición sumando que aúna por un lado las obras premiadas y finalistas de la 25ª premio queríamos decir de pintura joven y por otro la muestra perspectivas visuales conformada por una colección de obras fotográficas que han sido donadas a la ciudad por el artista Rosendo Sánchez García Carlos Navarro Moral logró el primer premio con la obra Encuentro mi realidad en lo que dejo de ser. Adrián Marmolejo obtuvo el segundo puesto por su pintura Huellas Mariupol la mañana después mientras que el tercer premio fue para Abel Villén Fernández por El Estudio. El horario es de martes a sábado de 5 de la tarde a 9 y media de la noche y los domingos de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Por cierto, días como hoy, lunes, cierra. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que la información vuelve mañana a partir de las 2 y media nuestro avance informativo y a partir de las 9 y media aquí a TG7 Noticias. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.